Aún recuerdo bien, como fue que empecé a abrir mi mente Soy versátil, tú me la pizas un papel Mucho de esto refleja lo que sufrimos ayer Pero la meta está fija, no me dejaré vencer Y le duela a quien le duela, muchos se sienten maestros Pero les falta la escuela, tengo un ojo de venado Que me cuida si anda afuera, por eso de que la envidia ronda Si el éxito llega, sé que quieren verme bien Pero no mejor que ustedes, yo me encierro en la cabina Y me alejo de las redes, perro toca a los míos Y te juro que te mueres, no me enredo con traiciones Perro tú sabes quién eres, perro tú sabes quién eres No me siento pero estoy bendecido por mi Dios Se les borra la sonrisa cuando miran quién llegó A mí no se me da mentir, solo me dejo fluir Ponme una base, yo un micro y prepárate a morir Si yo salgo pa' las eras, pa' llenar la billetera Pa' que mamá ya no sufra y esté llena la nevera Me conocen como Tesla, a mí nadie me maneja Conozco lo suficiente para no caer en rejas Perro calla y toma nota, me equipa aquí, tiene la pelota Mírame a los ojos, todo el odio se me nota Creo que se visten de negro, pues su vida se le acorta Independiente soy, siempre lo supe de hoy Quizás billetes no sobran, pero nada falta hoy Aquí hay mil eventos, más baracji, pie de vici, pie de vici, pie de vici, pie de vici y perro No se pierde, no se pierde, no se pierda, no se pierda No se pierda, no se pierda, la pelota No se pierde, no se pierda, no se pierde, no se pierde